El gobierno de Honduras informó que este viernes y sábado son los últimos días de aplicación de las segundas dosis de las vacunas contra el COVID-19 a nicaragüenses en la frontera del Guasaule y la Fraternidad. Así lo informaron a través de un comunicado por parte de la región de salud de Choluteca. A toda la población de nuestro hermano país de Nicaragua que está pendiente de aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 moderna, se les informa que se continúa la vacunación los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre del 2021, los cuales serán los últimos días en que se estará aplicando la vacuna contra la COVID en las fronteras del Guasaule y la Fraternidad. Se les solicita a nuestros hermanos nicaragüenses que asistan a los puestos de vacunación ubicados en las fronteras de Guasaule y la Fraternidad. A todas las personas que están pendientes de aplicarse su vacuna de fechas anteriores en que se suspendió debido al proceso electoral que se llevó a cabo en nuestro país, Honduras, se les invita a que asistan masivamente a aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre, ya que estos son los últimos días que se estará vacunando en las fronteras del Guasaule y la Fraternidad. El único puesto autorizado adicional para desarrollar la jornada de vacunación es en la aduana ubicado en la frontera Las Manos los días sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.